Antonio Jiménez, gerente del bar Gallarre de Tudela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Había ganas de abrir, ¿cuándo compensa abrir? Bueno, ha costado un poco tomar la iniciativa y pensar si realmente queríamos abrir o no, pero realmente creo que merece la pena abrir o intentarlo por lo menos en casa, no nos podemos quedar y hay que echarle ganas y ilusión, como hemos hecho siempre, porque si no, esto se viene abajo. No hay otra solución más que seguir trabajando. ¿Cuál es vuestra situación concreta? ¿Cuántas mesas tenéis disponibles o teníais disponibles hasta hoy en la terraza? Nosotros normalmente trabajamos con 20 mesas en el servicio de terraza y con las medidas y todo, pues se han quedado en 10 mesas para seguir con la ley y ajustándonos bastante al tema de los distanciamientos y tampoco cargarnos mucho de volumen de trabajo, dado que tenemos que perder un incremento de tiempo en desinfectarlas y demás. ¿Eso todos los días? Eso cada vez que acaba un servicio de una persona, nosotros hacemos el servicio de infección. O sea, si pasan 30 personas por esa mesa, ¿30 veces que tenéis que proceder? O 35. O 35. Pero que el que vaya a tomarse ese café o ese pincho o a disfrutar de vuestra gastronomía, que tenga la seguridad de que va a estar salvaguardado de cualquier virus. Sí, sí, a ver, lo primero es lo primero y lo primero es la salud, tanto la salud de nuestros clientes, eso por supuesto, y la seguridad nuestra propia. Nosotros no nos vamos a sobrecargar de trabajo y si la gente tiene que entender que estas medidas hay que tomarlas con más o menos gusto, pero es así. Nos tenemos que aprender a llevar este tema del trabajo con ello. Alberto, si tuvieras cuatro mesas en la terraza, ¿también habrías abierto? Pues habría abierto seguramente, pero no habría sacado a ninguna persona del ERTE, como sí que lo hemos hecho de esta manera. Habría estudiado, pero en casa no me habría quedado, eso lo tengo muy claro. También entiendo que hay locales que disponen de servicio de terraza y locales que no. O sea, también eso a nuestro favor y hay que aprovechar esos puntos que tenemos a nuestro favor. Habéis estado repartiendo comidas a domicilio, algo que nunca se había hecho hasta esta crisis, ¿no? A ver, nosotros el tema del servicio de domicilio nunca lo hemos llegado a trabajar. Al final con el servicio de dentro, el servicio de terraza, pues siempre gracias al trabajo de todo el equipo, gracias a la gente y a nuestros clientes que siempre nos han acogido muy bien, pues no nos ha hecho falta el tema del servicio de domicilio. Pero empezamos el Día del Padre, dado que pasó de estar el servicio completo desde hace semanas a en dos días cancelarse todas las reservas. Pero bueno, yo creo que de alguna manera u otra a la gente podíamos darle la posibilidad de probar nuestra comida y degustarla en casa, un día tan especial como es el Día del Padre. Y Alberto, ¿pudisteis compensar con el Día de la Madre? Sí, la verdad que entre todos los servicios luego que hemos estado realizando después durante la cuarentena, el día más fuerte fue el Día de la Madre, sin duda y lugar a dudas. Muy bien, Alberto, pues muchísima suerte, mucho ánimo y desde luego una actitud ejemplar en la que fijarnos también para contar el día a día de lo que nos ha tocado vivir. Gracias. Gracias. Gracias.